Música Decíamos que hace ya unos meses, hace ya unas semanas, comenzamos a desarrollar esta aventura de conocer a boxeadores de otras latitudes, de tierras distintas a la argentina, pero que quizás en su esencia, boxeador al fin, no sea muy diferente a lo que sucede con el boxeador argentino. Así que en este caso, le damos la bienvenida a los micrófonos de Cerca de Ríos, agradecemos la diferencia. Brian Flores Favela, bienvenido Brian. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muchas gracias por el espacio. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes, gracias por la invitación de nuevo y pues aquí estamos respondiendo ahí todas las preguntas y para platicar un rato. Bueno, muy bien, entonces es tiempo de hablar contigo, recordar que tenés un récord profesional de 21 peleas ganadas y un empate, 13 de sus victorias llegaron por la vía del knockout, pero básicamente lo que quería saber yo desde la entrada nomás, es cómo es esto, ¿no? porque quizás el boxeador mexicano, bueno, estamos acostumbrados a sus características, pero no difiera mucho del argentino en su crecimiento, o sea, vos desarrollaste una carrera amateur, después te hiciste profesional, contanos un poco tus orígenes. Sí, así es, este, bueno, en mi récord profesional el empate, ese no fue empate, no tengo la victoria ahí, tengo de hecho la foto donde me están levantando la mano, pero no sé, había un problema en mi box rec, este, aparecía yo con 30 peleas, como había un mexicano también con el mismo nombre, pero diferente fecha de nacimiento, y él se retiró y juntaron sus peleas con las mías, entonces aparecía yo con 30 ganadas y dos perdidas, parecía así, me encontraron a acomodar ahí todo, y se acomodó un poco, pero el empate pues sigue ahí, ¿no? Bueno, pero tu récord entonces, ¿cómo sería? Si tomamos nota. Tu récord es... Sería 23, 23 y 13. Perfecto, bueno, muy bien, aclarado entonces con el mismísimo problema. Ah, sí. Y te preguntaba por tus orígenes, ¿no? Sí, 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 no, este, pues, pues, yo empecé como a los 12 años de edad en Ciudad Juárez, y pues ya al año me pude colocar ahí en la selección mexicana de box, en la selección juvenil, y pues ahí, de ahí empezó mi carrera prácticamente, de ahí empecé a pelear así en varias competencias nacionales, internacionales, y pues fue hasta los 16 años que ya me regresaron otra vez a Ciudad Juárez, y ahí ya empecé pues a tirarle más al profesional, pero no fue hasta los 18 años cuando ya me hice boxeo profesional. Para quien no conoce la geografía mexicana, contarles que, bueno, Ciudad Juárez está en un límite prácticamente fronterizo con Estados Unidos, y que está nada más ni nada menos como a 1.800 kilómetros de Ciudad de México, entonces quizás no esté tan habituado a una plaza pugilística, como ser Tijuana, ¿cómo es el boxeo en Ciudad Juárez? Sí, no, pues, fíjese que no hay tanto boxeo como en Tijuana o como en otras partes, no hay mucho boxeo, este, porque yo he estado en Tijuana y he estado en varias partes de México, y no hay tanto, o sea, sí, sí, sí sale uno que otro boxeador, pero Ciudad Juárez nunca ha tenido un campeón mundial, este, nunca ha habido, pues sí, un referente así del boxeo, lo tenemos ahorita que es Mickey Román, que es el que ha llegado más lejos en profesional, este, pero, pues así en sí, un boxeador de ahí, nacido ahí, en Ciudad Juárez, pues nunca ha habido un campeón mundial. Entonces, no sé, pues también, pues el apoyo, ¿no? Como en todas partes es difícil, en todas partes es difícil el llegar y todo eso, no todos están contigo desde ahora. Entonces, será una buena oportunidad quizás para que vos puedas hacer historia, entonces. Sí, claro, sería una gran oportunidad para mí, ¿no? Y, pues, un sueño, ¿no? Aparte de ser campeón mundial, pues, estar en, hacer historia en Ciudad Juárez. Bueno, ¿y cómo es esto, no? Porque también pensaba yo con el tema de la cercanía a los Estados Unidos, tan cerca y tan lejos, a su vez, de las luminarias. ¿Hay una proyección de parte tuya, de los boxeadores juarenses, de llegar a esas grandes ligas? Sí, no, pues todos estamos ahí, le digo, desde los 18 años estoy en la boxeo profesional y no es hasta ahorita el año pasado que me brincaron para acá, para Estados Unidos, para entrenar acá en Estados Unidos. Estoy entrenando en Las Vegas con Ismael Sala. Y, pues, todos esos años, pues, queriendo entrenar, pelear acá en Estados Unidos y no fue hasta ese momento, el año pasado, en septiembre, donde me cruzaron para acá, y, pues, es para mí, pues, un sueño también cumplido. Una meta, estar acá en Estados Unidos, porque, pues, acá se ve el boxeo de todo el mundo. Llegan boxeadores de todo el mundo y, pues, es el mejor nivel, ¿no? Los sparring, todo eso. Entonces, eso yo creo que me ha ayudado un poco a madurar. Aunque también he entrenado en gimnasios en México, donde, pues, la verdad, con Nacho Beristán, con Alfredo Caballero, con varios entrenadores buenos de México. Pero, pues, acá lo que más ayuda son los sparring. Bueno, te decía, comparábamos con el boxeo argentino y justamente es una realidad que se comparte, ¿no? Porque a veces en nuestras provincias, en el interior del país, la gran queja o la gran carencia es justamente de los muchachos para esparrear. Pero, bueno, ya arribado a Las Vegas, supongo que eso ya no te falta y estarás más cerca de cumplir aquello de que querías ser como el canelo. Sí, 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 este, ya cada vez más cerca y como hice, a la vez también más lejos, ¿no? Porque, pues, es más sacrificio, es más constancia, más estar más de lleno en el boxeo, que creo que es una de las cosas que he estado fallando un poco, sinceramente. A mí me gusta hablar con ustedes, con la verdad, ¿no? Pues, yo tuve un rival hace poco argentino y al cual respeto mucho. Y, pues, fue una gran pelea. Entonces, pues, yo creo que he faltado un poquito ahí en la disciplina, pero ya ahorita, gracias a Dios, me tienen acá y, pues, acá estoy concentrado al 100%. Hola, Brian, ¿cómo estás? Demianda Laizón te saluda. Bueno, justamente quería llegar a preguntarte sobre esa pelea, que imagino que habrá sido también una marca en tu carrera como profesional. Por esto de que te tocó visitar La Lona más de dos veces en el primer asalto, te costó al principio, sabías que en las tarjetas tal vez no podías llegar a la victoria y terminaste noqueando en el noveno asalto. ¿Qué nos podés contar vos de esta pelea que viviste con el argentino Néstor Adrián Maidano? Sí, pues, yo desde un principio que me ofrecieron la pelea, yo sabía que era una pelea difícil porque, pues, yo realmente no me fijo en el récord, me fijo en el estilo. Y en la estructura de mí se me complican bastante los boxeadores bajitos. Y, pues, él es muy bajito demasiado y muy fuerte también a la vez. Entonces, se me complicó ahí los primeros rounds y, pues, la verdad, yo ya no sentía que iba a ganar, ya no creía que iba a ganar. Nomás lo único que quería era que no me dejara ahí tirado. Nomás, o sea, que no me dejara ahí acostado, que no me noqueara. Y yo salía, pues, a dar gol, así como dicen, ¿no? A pegar y abrazar y pegar y abrazar. Hasta que llegó el golpe, le estuve pegando casi toda la pelea abajo porque arriba no lesionaba y abajo, abajo. Y yo creo que ahí fue con Armando y fue donde se acabó. ¿Crees que esta pelea te marcó también tú un antes y después en tu carrera profesional? Pues, sí, esta vez sí me ha marcado. Ahora me siento más maduro, me siento un poquito más fuerte. Y, pues, qué bueno que fue una pelea, sí, porque me fijo que, pues, tengo todavía muchos defectos, todavía muchas cosas en que trabajar. Entonces, pues, fue lo bueno, ¿no? Que me di cuenta, porque si hubiera ganado más fácil, pues, ahí hubiera seguido. Ahí hubiera seguido con ese mismo ritmo que traía yo de pelea y de... Porque a mí me gusta también ir al frente. Entonces, yo ya me di cuenta que también sé boxear y eso es lo que estoy explotando ahora acá para ser un boxeador más completo. Brian, te saluda el Capitán Fernández. Bueno, agradecerte, obviamente, por la charla, por la buena onda hoy a la tarde cuando estuvimos conversando y fijándonos las diferencias de horario para que pudiera salir en el programa. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Ok, gracias a ustedes. Muchas gracias por el espacio, lo repito. Y, pues, aquí tienen un amigo también, ¿no? De este lado. Recién estabas hablando un poco de la pelea contra nuestro compatriota y hacías una autocrítica de que hay cosas que mejorar. A la hora de terminado el combate, ¿qué te dijo el cubano? Él estaba en otra pelea, estaba en una preparación con Ugas, entonces me mandaron con alguien ahí, con el mismo entrenador de aquí, pero no fue Salas, entonces el cubano, pues, sí me habló sobre el peso. Yo creo que fue eso porque yo me fui como 10 días antes y siempre me voy 3 días antes de la pelea. Me fui 10 días antes y ahí llegué y estaba solo porque no dejaban pasar a mi entrenador para allá. Entonces me dejaron como 3 días solo allá en Juárez. Y, pues, yo asustado por el peso y eso, entonces me puse el ule y jugué los 10 días con el ule. Entonces, yo creo que fue por ahí también que no tenía nadie quien me dijera que no entrenara tanto con el ule, que no me lo pusiera o así. Pero yo asustado porque, pues, la báscula oficial llega como 2 días antes del pesaje. Entonces todavía me faltaban varios días. Y, pues, yo creo que fue en parte eso, ¿no? Pero más que nada, pues, sí fueron muchos errores míos que, pues, me di cuenta la guardia, la defensa. Pues el no estar entrenando siempre, yo creo que eso me ha afectado bastante. Ahora que ya estoy, acá ya tengo 2 meses y todavía no tengo fecha de pelea, me siento mucho mejor. O sea, ya estoy entrenando, estar entrenando y estar listo, estar cerca del peso. Creo que aprendí de la mejor manera porque gané, ¿no? Si hubiera perdido, me dejan llevar a la congeladora ahí varios meses. Pero fue de la mejor manera que, gracias a Dios, aprendí así. Brian, ¿sentís que todas estas cosas que se dieron, que podrían haber afectado a tu carrera, te hacen ver que no, no, estabas cometiendo muchos errores y no podés volver para atrás? ¿Es que te traían que meter a ser un boxeador profesional en todos los sentidos? Así es. Sí, ¿no? Es lo mismo que yo pienso, ¿no? Y vaya que decirle, había arreglado bastante. Yo pensaba que, pues, era normal allá en México. Este, pues, así es. La mayoría de los mexicanos peleamos y nos vamos, nos tiramos ahí a descansar varias semanas sin hacer nada. Pero estando acá en Estados Unidos, me doy cuenta que mis compañeros pelean dos, tres días y otra vez en el gimnasio. No al mismo, no al 100%, pero están ahí siempre. Entonces, pues, por eso es lo que me mandaron ya con mucho más tiempo. Como quien dice, me tienen anexado acá, ¿no? Me tienen encarcelado acá. Pero estoy bien. La verdad que me siento mucho mejor conmigo mismo, con mi persona. Me siento más tranquilo. No me siento tan presionado. Si me dicen que esté listo en un mes, voy a estar listo. Entonces, pues, sí me di cuenta de eso que creo que está afectando en mi carrera. Brian, esta tarde, además de hablar con vos, también estuve hablando con Néstor Maidana, con tu último rival, y le dije que tenía ganas de escuchar que él contara también lo que había vivido en esta pelea. ¿Tenés ganas de escucharlo? Sí, sí, claro. Bueno, vamos a presentar el audio de Néstor Maidana hablando de la última pelea ante el Niño Maravilla Mexicano. Hola, soy Néstor Maidana. La pelea con Brian Flores fue una pelea muy linda. La verdad, la verdad que bajó una linda experiencia, y yo sé que en esa pelea no tuve entrenador 100%. En esa pelea me preparé un mes y me faltó mucho guanteo. Pero la verdad, yo tuve entre otras ocasiones y, bueno, me sentí muy fuera de distancia por la falta de guanteo. Y yo sé que si estaba bien entrenado lo podía sacar en el primero o en el segundo round. Pero por la falta de entrenamiento me tenía que cuidar hasta los 10 rounds. y Brian es un excelente guiseador que tiene una derecha muy fuerte. Y si me da la revancha, con gusto la agarraría la revancha porque esa pelea se merece una revancha. Y yo sé que si me da la revancha me voy a preparar al 100%. Voy a estar mucho mejor, mejor preparado y, bueno, la pelea será otra. Pero la verdad que estoy recontento porque bajó mucha experiencia. Bueno, ahí pasaba la voz de Néstor Maidana. ¿Lo pudiste escuchar, Brian? No, no pude escuchar nada. No, no, no escuché nada. Si me lo pueden ahí repetir ustedes. A ver que... Claro, él... Bueno, es lo más importante. Sí, bueno, él comentaba, hablaba sobre que sos un boxeador muy bueno, que con una derecha fuerte, que él siente que si se hubiera preparado un poco mejor, tuvo grandes posibilidades de haberte sacado en el primer round. Pero bueno, reconocía también tu trabajo, que sos un buen boxeador. y ahí se la jugó en el final y tiraba a ver si estaba la posibilidad de que haya una revancha. Sí, no, pues... Pues la verdad que... Es un peleador muy fuerte. Y he hablado con varios peleadores. Bueno, ahora tenemos un compañero, dos que son de Argentina, Beto Palmeta y Manu Torres. Sí, muy bien. Sí, sí, lo dos. Ellos... Y pues ellos me comentan que él es fuerte, que pues casi nadie quiere pelear allá con él, ¿no? Porque pues tiene el récord engañoso y luego es una pelea dura con él. Y yo creo que no ganaría nada, ¿no? Yo con una revancha, ¿no? Con él, al contrario, perdería más, ¿no? Porque pues si pierdo se me vuelve a tumbar o de por sí y ya la gente no confía y ya la gente duda porque me tumbó alguien con un récord así. Pero es con lo que le digo, la gente no sabe de boxeo. La gente que sabe de boxeo sabe que él es un rival peligroso por su altura, porque no tiene los brazos cortos, tiene los brazos largos. Entonces, a la distancia media, él aún me agarraba a mí. Entonces, yo pues lo respeto mucho, la verdad, y pues no, no quisiera una una revancha que para mí es muy peligrosa, ¿no? A menos que fuera pues acá, en Estados Unidos o algo así, pero pues realmente pues no ganamos bien los dos, entonces no tendría que acá. Creo que creo que fue una buena pelea para ambos, a los dos le sumó muchísimo. Y acá te cuento que Daniel Favela dice saludos Brian Flores desde la bella comarca Lagunera, o sea, Torrión Coa, saludos de toda la familia Favela. Sí, saludos, 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 mi familiar, saludos a Daniel Favela, saludos a todos, este, a Juan Paco también, que ahí me los contactó, saludos, saludos a todos allá en México, y pues acá estamos trabajando duro. ¿Me das el pie también para que nos cuentes un poco cómo se conforma tu familia? Sé que tu sueño es que no sólo tu esposa llegue a Estados Unidos, sino que tus padres de profesión cafeteros ellos puedan también expandirse o dejar de trabajar, ¿es así? Sí, no, claro, ese es el sueño, la meta, ¿no? Pues algún día, si Dios quiere, me ayuda, pues, sacarla de trabajar, porque realmente la pasan todo el día está trabajando desde las seis de la mañana hasta las doce, son varios turnos que tienen que estar dando ahí la comida y entrega y todo eso, entonces, pues yo creo que ese es el sueño moderante, yo sé que a mis hijos no les falta nada allá con ellos, estoy tranquilo porque puedo venirme y que a ellos no les falte pues nada, los dejo ahí en su casa, ellos me ayudan con eso, y pues eso es lo que me gustaría a mí algún día pagarles un poco de lo que han hecho por mes. Y vos también oficiaste alguna vez de mesero, de bachero, ahí haciéndoles una mano que no me gusta para nada lavar trastes, pero ahí me tocó y pues sí me ha tocado varias cosas, una, les digo, es que ahí en México pues, me imagino como también en Argentina en todos lados hay gente que viene de abajo gente humilde y pues así me tocaba a mí, yo me enojaba con mis papás, me acuerdo cuando estaba más morro, que me enojaba con mis papás y me iba de la casa sin saber nada, o sea, sí, y tenía que trabajar y entrenar y y pues no, se me hace muy difícil y yo decía ¿qué estoy haciendo acá fuera mejor? Ayer en la casa tenía trabajo y tenía pues chance de salir a entrenar y acá en cualquier otro trabajo, ¿no? Tenías que trabajar las ocho horas y y no podías salir a entrenar ni nada de eso, entonces pues me iba a volar, me iba una semana de la casa y a la siguiente ya estaba de regreso. ¿Y cómo es eso? Porque una frase que recogí de tu parte que me pareció muy graciosa que el dinero no te da la felicidad pero yo a Canelo nunca lo vi triste. Sí, exacto, pues sí, no da la felicidad pero es como a Canelo muy triste con sus carros y sus casas. Digamos que ayuda un poco. Ayuda, sí, ayuda. ¿Cómo no? Yo me baso en la región cristiana, no soy cristiano al 100% pero y pues sí mi mamá me dice no, es que cómo ambicionas tantas cosas así. Yo creo que eso no tiene nada de malo que si lo hiciera con, no sé, que me desviara y que por otro lado por cosas malas lo hiciera. Es una motivación. Estoy fregándome yo, estoy fregándome yo para hacerlo así de buena manera que la gente de por sí ahora que pues gracias a Dios mi promotor me ayudó para comprarme un carro y todo eso, un buen carro y allá en Juárez pues yo no tengo miedo en Juárez está peligroso, la mafia, todo esto y yo no tengo miedo de andar en la calle porque la gente sabe que yo soy boxeador, la gente sabe que pues me lo he ganado a pulso porque me ha visto también la gente a pie, me ha visto batallar y pues no me ha dado miedo nada de eso. También no crees que haya sido fácil crecer en Juárez con tanta qué sé yo con esto de lo que vos decís de las mafias, de las familias y de la inseguridad que tampoco le es ajeno. Sí, no, es difícil pero pues como les digo pues como en cualquier lado va a estar difícil crecer así ¿no? humilde pero pues es lo bonito ¿no? que ves todo el proceso y que miras atrás y dices no, me acuerdo cuando yo andaba en la bicicleta y ya pude comprarme un carrito más o menos y así o sea ya ando en la ruta ya ando en camiones entonces es bonito mirar atrás y decir no, si ha avanzado ha costado bastante pues mucho esfuerzo pero pues ahí están los resultados poco a poco. Brian, Fernando Galuso te saluda buenas noches y te quería preguntar por otra frase también importante de tu carrera que por lo que estuve averiguando repetiste en varias ocasiones y hablo un poco también de lo que es Ciudad Juárez para vos y México principalmente más allá de que estés entrenando en Estados Unidos dijiste en mi casa ningún tigre es más feroz que yo ¿qué representa esa frase para vos y bueno lo que es obviamente tu ciudad y tu país? Sí, no, es que pues en Ciudad Juárez pues es es difícil es una plaza difícil por lo que no hay no ha habido un boxeador un campeón mundial y la gente exige mucho o sea, quiere ver ahí un canelo o un de la olla ahí entonces exige bastante y pues es para mí muy complicado también pelear en Juárez también me pongo muy nervioso en toda mi pelea me pongo nervioso la verdad en 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 las últimas peleas hasta he llorado que no quiero ir a la pelea o sea, no quiero ir a la función que me ha tocado pelear en Juárez y no quiero y le estoy diciendo ahí a mi entrenado no, no quiero ir no me quiero presentar y yo me dice ya hiciste el peso ya hiciste la preparación de meses y luego para que estés aquí ahorita a la hora de la pelea y no te quiero subir al ring y yo llorando ahí con mi mamá que no quería subirme entonces porque es difícil y y pues pues a nadie le gustaría perder en su casa entonces es más presión para mí más que sentirme más cómodo es más presión porque tengo que salir a cumplir tengo que salir a llenarle el ojo a la gente y pues hacer el trabajo bien Brian bueno ahí hablabas lo nervioso que te pone a pelear en Ciudad Juárez ¿no? que fue tu último combate anteriormente fines de 2021 te tocó debutar en los Estados Unidos noqueaste rápidamente antes de que termine el primer round ante Tyrone Lukey ¿cómo te sentiste? ¿cómo fue ese debut? y si se dio como lo esperabas ¿no? sí me sentí bien yo sabía que era una realidad fácil bueno no me gusta decirlo así porque hice una preparación de cuatro meses ahí sí me preparé cuatro meses de lleno y y pues el rival era un rival que pues no yo sabía que iba a ganar entonces me sentí bien porque ya vi cómo cómo está el rollo acá como decimos en México cómo está el rollo acá en Estados Unidos el pesaje todo más profesional todo más entonces una gran función también fue la de Nonito cuando peleó con no me acuerdo creo que también un filipino y y pues me sentí muy a gusto muy muy cómodo porque no había nada de gente había como unas 50 personas entonces me peleé bien temprano y pues me sentí muy a gusto yo creo que la gente me pone más nervioso boxeo íntimo pero pues va a tocar sí 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 entonces pero algún día va a tocar ¿no? de estar ahí yo creo que pronto en la próxima a lo mejor me toca pelear acá en Estados Unidos ya por televisión primero Dios y y pues ahora sí a buscar la oportunidad Brian compartiste entrenamientos con Miguel Berchel ahora estás en el Salas Boxing donde estás compartiendo con Gabriel Maeste Rovice Ramírez Joe Joyce ¿qué te aporta todo eso? además del sparring ¿no? que contabas ¿qué te qué te aporta el crecer con todos esos grandes boxeadores que se convirtieron en promesas ¿no? sí no pues eh eh es este pues muy muy bonito para mí estar ahí en este gimnasio yo entrenaba con tres campeones del mundo una mujer y dos hombres el gallo Estrada Berchel y Yamilet y acá pues con Salas hay pues más de cinco ahorita campeones y ya he tenido más de 32 campeones del mundo entonces pues voy avanzando y y que me consideren un buen un buen prospecto un buen peleador que Salas tenga la tendencia de decirme no es que tú vas a llegar y te digo no vamos a dar la cosa así que a veces sí me da miedo y así pero ya cuando estoy arriba del ring no hay nadie más fuerte que yo yo me siento tan fuerte que he tirado con rivales hasta de pesos medios hasta con Cuba Arias con la bala Mendoza con varios y y los he hecho también retrocederos entonces que Salas me diga esas palabras un experto creo yo en el boxeo que me diga que yo puedo llegar a ser campeón pues este me encantaría a mí descubrirlo y y como te digo uno siempre yo la mayoría de las peleas he ido como favorito pero nunca me han calado cuando voy así como este de pues sí que no soy favorito y ahí es cuando me crezco más cuando uno suele crecerse más ando porque pues eso es la oportunidad de su vida bueno recuerden que estamos hablando con Brian el niño maravilla Flores Favela este boxeador azteca de 23-0 con 13 knockouts que viene de disputar su última y brava contienda frente a Néstor Maidana nuestro compatriota lo estamos conociendo en Cerca del Ring como hacemos habitualmente en este episodio internacional y y seguimos conociéndolo con el Capitán Fernández si esta es una pregunta dentro de la curiosidad Brian dijiste nombraste a dos boxeadores argentinos que están ahí compartiendo gimnasio como Beto Palmeta que lo conocemos mucho porque te cuento un detalle trabajó en Cerca del Ring en algún momento Beto Palmeta así que así que después cuando lo vea comentáselo y Manu Torres y Manu Torres que nos podés contar de ellos ya te convidaron mate estuviste haciendo algún sparting con ellos conversaste si si estuve he platicado con ellos pues como les digo ellos no pues uno está encerrado aquí y pues quiere salir y nos invita a salir hoy en mi invita no se da ahorita la oportunidad de salir pero pues ahí está la invitación y he tenido oportunidad de tirar con con Beto le ayudé en esta en esta preparación una vez nada más cuando recién llegó le dimos la bienvenida está muy duro él también pues este es el más grande que yo no creo el vuelta sí el Beto sí entonces sí no pero está no tengo los videos nomás que son de pago por evento de esos son de un sparring duro con él de 3 rounds él ya había tirado antes entonces yo creo que lo agarré cansadillo y me lo fui con todo pero la verdad que pues tiene gran oportunidad en esta en esta pelea que va a tener creo que este fin de semana y lo veo muy concentrado y pues lo he animado también así le he echado porras ahí en los sparring y todo y lo he atendido ahí en la esquina ya estaba en su esquina en los sparring porque creo que él va a pelear con un zurdo o algo así entonces pues nada más una vez pude hacer sparring con él pero pues vaya que si está fuerte bueno mañana mañana decíle que estuviste hablando con el capitán con el pistolero con los chicos de cerca del ring comentale se va a sorprender le voy a decir a lo mejor no está escuchando no creen que no está escuchando ahí y puede ser no sé pero descansa temprano por ahí está descansando así que bueno le mandamos un abrazo a él como a Manu Torres tenemos muchos mensajes que te mandan saludos que te pongas contento la gente de Argentina que te manda saludos pero Demian tiene uno en especial así es de Miguel Enrique Flores Rodríguez dice bendiciones saludos desde Juárez y orgulloso de mi hijo que será campeón del mundo no pues muchas gracias mi papá que no he tenido problemillas ahí con él pero bueno vamos hay que cambiar de tema porque me pongo sentimental bueno está bien vamos a tomarnos un café entonces para donde apunta la carrera de Brian ahora que se espera cuáles son los próximos pasos porque ya con esto Maidana no hay pelea proyectada pero bueno se puede esperar que próximamente estés de vuelta sobre el ring si estamos esperando una oportunidad bueno ahora hablé con mi promotor y pues él me dice que siga entrenando que va a llegar una buena oportunidad entonces pues yo estoy enfocado y estoy trabajando como les digo en esos aspectos que me hicieron falta en esta pelea y pues para demostrarle a la gente esa que dudó que está dudando de mí que pues fueron errores que todos tenemos son golpes que sean pues no sé que sean canicas o algo así pues son golpes y pues estamos expuestos a recibir y pues claro a dar entonces voy a trabajar mucho más fuerte y más que que en eso también en mi mentalidad me siento más maduro me siento pues ya ahorita ya veo pues algo claro en mí que es perseguir el sueño ese de ser campeón de hacer historia y de y de pues regresarle un poco de lo que han hecho mis padres por mí bueno y con ese mensaje entonces me parece que nos vamos a quedar para ir cerrando esta linda charla que hemos tenido este grato el grato modo de conocerte de hacerte conocer aquí en la Argentina y que vengan los éxitos muy pronto para que cumplas todos tus deseos te agradecemos mucho Brian la presencia en Cerca del Ring y lo mejor está por venir a meterle a echarle ganas como dicen ahí sí no muchas gracias gracias a todos y es un placer conocerlos gracias por la oportunidad y ojalá le tengamos más chance de platicar un poquito más de todo lo que más adelante de todo lo que nos ha pasado sí seguramente cuando sea campeón del mundo vas a estar acá en Cerca muy bien sí bueno quién sabe porque ya voy a aprender inglés y a ver si no se me olvidan el español no 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 then we do the interview in English it's okay es todo no es todo bueno no sé nada de inglés pero pronto voy a aprender aunque yo hamburguesas así será entonces muchas gracias Brian un placer en contar con tu palabra en Cerca del Río muchas gracias gracias saludos a todos bueno la voz del boxeador azteca del juarense de señora Juárez ahí muy cerquita de Estados Unidos tan cerca y tan lejos como coincidíamos Brian el niño maravilla Flores Favela gracias doctor abuelo v amigos chen 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 Gracias.